La Pascua ¿Esto es la escuela de conejos? ¿Vosotros sois reales? ¿Cómo dices? ¿Por qué no te buscas un sitio en el dormitorio? Emi te explicará las normas de la escuela. Con un pincel duro y fuerte, los huevos de Pascua decoramos con suerte. Vaya, esto es súper... Es guay, ¿eh? En parte es así como escondemos los huevos. No puede ser tan difícil. ¿Quieres ser conejo de Pascua? ¡Bomba! ¿De verdad crees que el granuja de Max puede ayudarnos? Ten paciencia. ¡No me lo puedo creer! ¡Ahí es donde guardan el huevo de oro! El huevo nos da fuerzas para luchar contra los toros. ¡Mira cuántos conejitos apetitibles! No se llevarán el huevo. ¡Más a la derecha!